El objetivo es, por un lado, realizar propuestas novedosas en los barrios, donde el objetivo principal sea mejorar la calidad de vida de las personas que vivimos en el barrio. Como sabéis, con esa premisa no hemos hecho distintas propuestas, como por ejemplo la que hicimos en Deusto, para poner en valor la potencialidad de la unión de la Plaza San Pedro. También la propuesta que hicimos para recuperar la trinchera de Abando y mantener la cubierta industrial. Y hoy queríamos plantearos una tercera propuesta de la batería de propuestas que hemos hecho en relación a la casilla. Lo que hemos visto desde Escalería Bildu es que en la ciudad hay diferentes barreras arquitectónicas de gran calado. Como decía, ahí está la trinchera de Abando, ahí está la de Lendacar y Aguirre, en este caso de vehículos en Deusto. Y aquí, en toda esta zona, en la unión entre los barrios de Amézola, Recalde y Abando, lo que hemos visto es que la muralla principal que existe es este propio pabellón de la casilla. Un pabellón de la casilla que consideramos que ya ha cumplido su función como pabellón de grandes eventos en Bilbao desde hace varias décadas. Como sabéis, esa función ahora la tiene el Bilbao Arena y, de hecho, la dejadez que el ayuntamiento ha tenido con el pabellón de la casilla lo que ha conllevado es que la situación de este centro esté bastante degradada. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos planteando? Bueno, pues una intervención que consideramos que podría beneficiar, sobre todo, al entorno de Amézola y Recalde, que consistiría, como veis y como sale en nuestra infografía, derribar este muro, que en estos momentos, y podemos ver detrás nuestro, en estos momentos supone la casilla. ¿Para qué? Para unir los barrios de Amézola y Recalde con Doctora Areiza hasta el parque de Doña Casilda. Aquí, como veis, podemos ver, derribando este muro que en estos momentos ejerce la casilla, podríamos habilitar una zona peatonal iniciada desde Amézola y que llegara prácticamente hasta el parque de Doña Casilda. ¿Qué planteamos además de esto? Bueno, que tenemos un solar donde habría que aprovechar la oportunidad. El solar del pabellón del edificio de la Facultad de Peritos, como veis, en estos momentos es un solar vacío, propiedad de la Diputación Foral de Vizcaya, y nosotros entendemos que sería una oportunidad llegar a un acuerdo, y es lo que haría Euskal Herria Bildu, llegar a un acuerdo con la Diputación, de tal manera que donde hoy hay un solar vacío, en el futuro, y como se ve en nuestra infografía, pudiera haber un polideportivo de barrio. Entendemos que no solo además la oportunidad podría ser la construcción de un polideportivo de barrio, sino también que se podrían habilitar locales para la zona. Toda la zona de Abando y de también Recalde, a la hora de acceder a polideportivos, pues bueno, se tiene que acercar o a la parte alta de la Rasquitu, o si no, a la Alhóndiga. A la hora de hacer uso de locales municipales, también, ya sabéis que la Alhóndiga está cerrado a colectivos sociales del entorno, y por lo tanto, podría ser una buena oportunidad para construir un equipamiento de barrio. Para la gente, un polideportivo a escala de barrio, como puede ser el de Achuri, o el que estamos planteando también para Ocharcuaga, y que podría mejorar sustancialmente la calidad de vida de las personas. Y por lo tanto, una tercera propuesta de Euskal Herria Bildu, creemos que novedosa, que nadie hasta ahora la ha puesto sobre la mesa, y que, como decimos, busca, como el resto de propuestas de Euskal Herria Bildu, mejorar la calidad de vida, en este caso, de los vecinos del entorno de Amézola, Recalde, también Abando, la zona de Basurto, y sobre todo, la construcción de este nuevo eje peatonal. Gracias.